Veinte poemas de amor y una canción desesperada es una obra emblemática del poeta chileno Pablo Neruda. Fue publicada en 1924 y está compuesta por veinte poemas que giran en torno al amor y la pasión, y una última canción que representa la desesperación de un amor perdido. Cada uno de los veinte poemas de la obra es una exploración de la complejidad de las emociones amorosas. En ellos, el poeta describe su amor por una mujer y las sensaciones que le provoca su presencia. Los poemas destacan por la intensidad de las emociones que transmiten y la sensualidad de sus imágenes. El libro comienza con una serie de poemas que exploran la belleza y el deseo físico. En ellos, el poeta describe la presencia de la mujer amada, su cuerpo y sus movimientos, utilizando imágenes y metáforas que evocan la naturaleza y el paisaje chileno. Estos poemas están llenos de pasión y sensualidad y reflejan la intensidad de los sentimientos del poeta. En los poemas siguientes, el tono se vuelve más melancólico y reflexivo. El poeta comienza a explorar el dolor y la tristeza que provoca el amor no correspondido o la pérdida del ser amado. En estos poemas, el poeta reflexiona sobre el significado del amor y su impacto en la vida humana. El poema final, la Canción desesperada, representa la culminación de la exploración de los sentimientos amorosos en la obra. En él, el poeta expresa su desesperación y su dolor ante la pérdida del amor de su vida. El poema es una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor y la tristeza que provoca su ausencia. En resumen, 20 poemas de amor y una canción desesperada es una obra poética que invita a la reflexión sobre el amor y sus diferentes manifestaciones en la vida humana. Los poemas de la obra son un testimonio de la intensidad de las emociones amorosas y de su impacto en la vida de las personas. La obra ha sido considerada una de las más importantes de la poesía chilena y latinoamericana y ha sido traducida a numerosos idiomas.